¿Qué riqueza tiene abajo del mar? Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué riqueza se esconde el vasto y misterioso océano? Hoy vamos a descubrirlo juntos. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Debajo de estas aguas se encuentra un tesoro de recursos valiosos. Uno de estos recursos es el petróleo y el gas natural. Se estima que cerca del 30% de estos recursos se encuentran en el lecho del mundo. Además, los océanos son el hogar de una increíble variedad de especies marinas. Muchas de estas especies son fuente de alimento para millones de personas en todo el mundo. Pero eso no es todo. Los océanos también son ricos en minerales. Por ejemplo, en el fondo del océano se pueden encontrar depósitos de oro, plata, cobre y zinc. También hay depósitos de nódulos de manganeso, que son rocas ricas en minerales valiosos. Estos nódulos se forman lentamente durante millones de años. Además, los océanos son una fuente de energía renovable. Las olas, las mareas y las corrientes marinas pueden ser utilizadas para generar electricidad. Pero, aunque los océanos ofrecen riquezas increíbles, también es crucial protegerlos. La explotación excesiva y la contaminación pueden dañar estos ecosistemas vitales. Así que ya lo sabes, los océanos son verdaderos tesoros llenos de riquezas. Hasta la próxima. Más cosas maravillosas que tiene bajo el mar. Bienvenidos a este emocionante viaje que nos llevará por las profundidades del océano. Hoy, vamos a explorar las cosas más maravillosas que se esconden en las profundidades marinas. Empezaremos por revelar los misterios de las criaturas que habitan en lo más hondo del mar. Desde los coloridos corales hasta las criaturas más extrañas y fascinantes, como el pez abisal, con su peculiar aspecto. Pero sin duda, uno de los grandes tesoros del océano son los arrecifes de coral, hogar de miles de especies y fuente de vida para el planeta. No solo son increíblemente bellos, sino que también juegan un papel crucial en el equilibrio del ecosistema marino. Además, en las profundidades encontramos impresionantes formaciones rocosas y montañas submarinas. Algunas de estas montañas superan una altura en el mismísimo Everest, la montaña más alta del planeta. En estas profundidades también se esconden misteriosos navegagios, testigos nubes de la historia de la humanidad. Algunos de estos barcos llevan siglos sumergidos, convirtiéndose en auténticos museos submarinos. En el océano también encontramos fuentes hidrotermales, unas estructuras geológicas donde el agua del mar se calienta gracias al calor de la corteza terrestre. Estas fuentes son hogar de fascinantes formas de vida que han adaptado a estas condiciones extremas. El mar también nos regala fenómenos naturales espectaculares como las bioluminiscencias, un fenómeno que permite a ciertas criaturas producir luz propia. Esta luz natural crea un espectáculo visual de belleza inigualable en la oscuridad del océano. Y no podemos olvidar las maravillas que la ciencia aún está descubriendo en las profilidades marinas. Cada día, los científicos descubren nuevas especies y fenómenos que nos ayudan a entender mejor nuestro planeta. Por último, pero no menos importante, debemos recordar que todas estas maravillas están en peligro debido a la actividad. La contaminación, la pesca excesiva y el cambio climático amenazan la vida en el océano. En conclusión, las profundidades del mar están llenas de maravillas que aún nos quedan por descubrir. Es nuestro deber protegerlas y preservarlas para las futuras generaciones. Así que la próxima vez que mires al océano, recuerda todas las maravillas que esconde bajo sus olas. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por las profundidades del cielo. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros y que te hayas llevado un poquito más de amor y respeto por nuestro hermoso planeta azul. Hasta pronto, amigos. Continuemos valorando y protegiendo las maravillas ocultas en nuestros océanos, verdaderos tesoros de la vida en la Tierra. Nos vemos en la próxima aventura. Sigamos explorando y aprendiendo sobre nuestras vastas y hermosas profundidades marinas, y comprometámonos a proteger este invaluable tesoro para las generaciones futuras. Continuamos nuestra viaje, maravillados por la majestuosidad del océano, respetando su facilidad y comprometidos a preservar su inigualable riqueza para nuestra posteridad. En nuestra siguiente expedición, nos sumergiremos aún más profundo, descubriendo nuevas maravillas y comprendiendo la importancia vital de nuestros océanos. Acompáñanos en esta travesía emocionante. Únete a nosotros en la próxima exploración, mientras seguimos desvelando los secretos ocultos y la belleza indescriptible de nuestro fascinante mundo submarino. Descubriremos más secretos ocultos, desentrañaremos misterios marinos y nos maravillaremos con la biodiversidad que alberga nuestro magnífico océano. Prepárate para la próxima aventura submarina. Continuaremos explorando los misterios del mar, sus criaturas desconocidas y los tesoros ocultos en sus proximidades. Acompáñanos en esta emocionante aventura submarina. La próxima vez, sumérgete con nosotros en las maravillas ocultas del océano, donde los secretos y maravillas están a la espera de ser descubiertos. En la próxima expedición, nos adentraremos en las misteriosas fosas abisales, hogar de criaturas inconcebibles y fenómenos naturales sorprendentes. ¡No te le pierdas! Sigue con nosotros en la próxima exploración, descubriendo los misterios olvidados del mar y las fuebes ocultas en sus profundidades. Prepárate para una aventura inolvidable. En nuestra próxima aventura, descubriremos la belleza oculta de los lechos marinos y la majestuosidad de las criaturas marinas desconocidas. ¡No te lo puedes perder! En nuestra siguiente travesía, revelaremos los impactantes secretos de las criaturas abisales y el valor incalculable del ecosistema marino. Esperamos que te unas a nosotros. En nuestro próximo viaje, nos sumergiremos en los misterios de la vida submarina, explorando la fascinante diversidad y la belleza oculta de la zona. ¡Nos vemos pronto! En nuestra próxima parada, descubriremos los tesoros ocultos de las enigmáticas cavernas submarinas. Acompáñanos en esta increíble travesía llena de sorpresas y aventura. En la próxima expedición, exploraremos la vida secreta de las especies marinas más elusivas. Prepárate para un viaje lleno de asombro y descubrimientos increíbles. En el próximo episodio, nos adentraremos en el misterioso mundo de las plantas marinas, esenciales para la vida en la Tierra. Únete a esta exploración apasionante. En nuestro siguiente capítulo, descifraremos los enigmas de los corales, vitales para mantener el equilibrio del ecosistema marino. No te pierdas este viaje fascinante. En nuestra próxima aventura, desentrañaremos los misterios de las fascinantes corrientes oceánicas y su crucial papel en el tiempo global. ¡No te lo puedes perder! En nuestra siguiente exploración, desvelaremos los secretos de los misteriosos y gebergs y su impacto en la biodiversidad marina. ¡Nos vemos en la próxima aventura! En nuestra próxima travesía, exploraremos el fascinante mundo de las criaturas bien-uniscentes y su papel clave en el ecosistema geográfico. ¡Nos vemos pronto en esta maravillosa aventura!